Dios, reconocemos que sin ti nada tenemos, que fuera de ti nada hay Señor, gracias por traernos a una vida diferente, a una vida que nació en tu corazón y que hoy nos guías a través de tu palabra. Así es que esta mañana te pedimos que nuestros oídos sean abiertos, que nuestro entendimiento sea abierto para poder recibir tu consejo, tu palabra, tu ánimo, tu aliento, tu corazón. Que podamos salir llenos de ti esta mañana a enfrentar la vida, esta semana que tenemos por delante, creyendo que tú estás con nosotros, que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Que no importa el desafío que encontremos esta semana por delante, lo venceremos porque mayor eres tú que estás con nosotros que el que está en el mundo. Muchas gracias Dios, gracias porque estamos confiados, porque estamos seguros, en tus manos, bajo tus alas, muchas gracias Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús declaramos esta mañana que el justo vive por fe. Y eso significa que nosotros viviremos creyendo tu palabra, creyendo que somos sanos, creyendo que somos prósperos, bendecidos, que somos tus hijos, que somos hechos, que fuimos hechos a tu imagen y a tu semejanza. Que somos inteligentes, inteligentes, exitosos, hombres y mujeres para grandes obras Dios, que solo tú puedes sostener y dirigir. Así es que muchísimas gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, Espíritu Santo, haz la obra que determinaste hoy en cada uno de nuestros corazones. Que nadie nos vayamos de este lugar sin haber recibido ese plan perfecto de papá a través del poder de tu Espíritu Santo Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo a este lugar, bienvenido a nuestro corazón, bienvenido a nuestra vida, bienvenido a nuestro diario vivir. Gracias Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, por tu presencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos contentos esta mañana, ¿verdad? Bendecidos. Tome su lugar ahí, puede sentarse esta mañana. Y quiero compartirle esta mañana que a veces mi esposa no le gusta que me duerma tan tarde los sábados, quiere que duerma temprano y así estoy levantado temprano. Pero aunque no duerma temprano, siempre estoy levantado temprano. Pero el punto es porque, le voy a decir porque es que los sábados me quedo esperando todavía un poquito hasta tarde. Y es que yo creo que Dios siempre tiene un buen final para todo lo que hace. ¿Verdad? O sea, aunque me pase la semana o dos semanas pensando en el tema que Dios quiere, el consejo que Dios quiere traer, siempre el sábado de una noche para mí es especial. Es como el pan recién salido del horno. Así cuando Dios pone la cereza del pastel, cuando el Señor pone el mensaje que realmente cada uno necesitamos en nuestros corazones. Así es que, pues con mucho gusto me duermo tarde y con mucho gusto me levanto temprano, ¿verdad? Para dedicarle al Señor todo nuestro corazón y nuestra vida y nuestro día. Así es que, hoy vamos a recibir un mensaje del corazón de Dios. Y lo titulé de la siguiente manera y le voy a decir por qué. El día de ayer me llamó mi hermana. Y empezamos a platicar un ratito ahí que, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están los muchachos? ¿Verdad? A ver cómo estábamos. Y de pronto empezamos a platicar las situaciones difíciles que nos han tocado en la vida, cosas que no esperábamos. Y entonces dijimos, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Uno inicia las etapas de su vida, nunca se imagina lo que se va a encontrar. ¿Verdad? Ustedes saben que, pues, unas cosas vemos, otras no. Como dijo alguien por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Verdad? Entonces nos encontramos con una serie de sorpresas en el trayecto de la vida. Y eso estábamos comentando con mi hermana. Y de pronto, en medio de la conversación, le empecé a decir lo bueno que en un momento hemos disfrutado. Empecé a hablarle de lo bueno, de las buenas actitudes de su esposo, de sus hijos, de ella misma. Ella también me comenzó a compartir y como que el ambiente empezó a cambiar. Mira qué interesante lo que le voy a contar esta mañana. Porque cuando empezamos a hablar de nuestros sufrimientos, y como que el ambiente se siente un poco triste. ¿Verdad? Cuando usted empieza a hablar de lo que no pudo hacer, de lo que no pudo lograr, de lo que le tocó y no se esperaba. En fin, de tantas cosas que en un momento nos afligen o nos entristecen. Como que el ambiente se pone así. Pero cuando empezamos a hablar de lo bueno que habíamos tenido y de lo bueno que tenemos, y empezamos a recordar a nuestros papás, mi mamá, una mujer esforzada, trabajadora, mi papá también, mi papá pues tenía un problema con el alcohol. Entonces a mi mamá le tocó algunas partes muy difíciles de la vida, porque mi papá en un momento perdía el control y pues ella tenía que sacar adelante la familia. No fuimos una familia de mucho dinero, pero algo que hablábamos con mi hermana ayer fue que nunca nosotros supimos lo que era, que no hubiera pan en la mesa, que no hubieran alimentos, que siempre fuimos a estudiar, tuvimos los juguetes que nos pudieron dar, tal vez algunos no los tuvimos, pero consideramos que tuvimos una vida buena, independientemente de las situaciones difíciles que vivimos en ese proceso familiar. Y a raíz de esa plática que tuvimos con mi hermana, decidí ponerle a este tema, ¿cómo han pasado los años? Dije conmigo, ¿cómo han pasado los años? ¿No es cierto? Si usted se pone a ver así alrededor de usted, usted se pone a ver, ¿cómo han pasado los años? ¿Y cómo es que todavía he llegado hasta aquí? ¿Por cuántas cosas yo he vivido y todavía estoy aquí? ¿Verdad? Ayer cuando hablábamos con mi hermana decía, mira, estamos casados, nuestros hijos están bien, gracias a Dios, ya somos abuelos, ella está creo que a punto de ser, no lo creo, está a punto de ser abuela. Así es que yo ya tengo la bendición de cuatro nietecitas. Todo lo que platicando esas buenas cosas decíamos, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y a través de ese comentario, yo empecé a pensar en lo que Dios quería para hoy y Dios anoche me dio una palabra que yo le tengo que entregar a usted esta mañana. Por eso es que le digo que me gustan los sábados de la noche, porque como se ponen emocionantes con Dios, cuando Él empieza a hablarme y a decirme qué es lo que sus hijos necesitan, incluyéndome a mí, porque cuando el Señor me dio el pasaje que le voy a compartir más adelante, yo estaba sentado en el sillón de mi casa cuando empecé a leer ese pasaje, mire, automáticamente las lágrimas afloraron a mis ojos, sentí un vacío en el estómago, pero sentí un confort, un poder dentro de mí que me sentí campeón, dije sí lo vamos a lograr, han pasado los años, pero le tengo la primera bendición para esta mañana, lo mejor de tu vida está por suceder. Aunque han pasado los años, aunque han pasado los años, lo mejor de mi vida, qué lindo, está por suceder. Y va a ver usted la palabra que el Señor puso en mi corazón, que más adelantito lo tengo en suspenso para que usted esté atento y no se le vaya a ir esta palabra profética de Dios que vamos a ir desarrollando en el trayecto del tema. Así es que si damos una miradita atrás, nos daremos cuenta de cómo han pasado los años. Algunos sueños se han cumplido, otros no. Algunas situaciones difíciles hemos pasado. También hemos pasado buenas situaciones y hemos vivido grandes acontecimientos, porque no creo que en un momento determinado la vida siempre haya sido triste o sí. ¿Verdad? Siempre la vida en medio de cualquier situación ha tenido sus buenas cosas. Así es que esta mañana yo quiero motivarlo para que usted empiece a pensar en todas esas buenas cosas que ha tenido la vida aún en medio de las situaciones difíciles. y cuando nosotros damos una miradita atrás y como que en un momento lo que estamos viviendo ahora no tiene todo lo que expectamos durante los años pasados, muchas veces pensamos que a lo mejor ya no tendremos los años para lograrlo o ya no estamos en la edad de empezar como cuando teníamos 18, porque ahora ya estamos por los 28. Entonces, este, ¿verdad? Usted sabe que la edad no es cuestión de años, es cuestión de actitud. No es cierto. Yo miro jóvenes de 25 que parecen de 70. Es verdad, todos cabizbajos, deprimidos, ahora ya tienen títulos todas las depresiones. Imagínense 20, 25 años y como que la vida ya los hubiera arrastrado, ya hubiera acabado con ellos. Y yo digo, yo miro hombres de 60, 70, que un día estaremos ya por ahí en esas edades y los miro campeones, fuertes, con deseos de vivir, con deseos de hacer bien las cosas, con deseos todavía de comenzar algo. Así es que encontré este pasaje en un salmo, donde el salmista tiene una actitud. Fíjese usted qué actitud tiene este salmista. Empieza el salmo 77, en el versículo 1, el salmista de alguna manera hablando con Dios, pero tiene una actitud de angustia el salmista en este pasaje y en medio de su angustia está elevando una oración a Dios. Y dice, Dios, elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor, sin cesar elevo mis manos por las noches, oiga esto, pero me niego a recibir consuelo. Fíjese usted qué interesante una persona orando a Dios, pero en un momento dice, me niego a recibir consuelo. Yo me puse a pensar, ¿por qué? Y luego dice, me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. Ahora, fíjese qué interesante esto. Dice, medito en el Señor y desfallezco. Pareciera que meditar en el Señor debería levantarnos el ánimo, ¿sí o no? Meditar en Él, pensar en Su palabra, debería traer esa fuerza sobrenatural que todos necesitamos para seguir adelante. Y entonces dice, medito en Él y desfallezco. Cela, refiriéndose a Dios, no me dejes conciliar el sueño. Tan turbado estoy que ni hablar puedo. Se imagina la condición del sarnista en este momento tan difícil. Y me llama la atención lo siguiente, dice, Me pongo a pensar en los tiempos de antaño. De los años ya idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño. Dice, de los años ya idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. Nos rechazará el Señor para siempre. Mire lo que estaba meditando este hombre en medio de la angustia. Yo creo que Dios esta mañana quiere realizar cambios en nuestra manera de pensar por la manera de ver a Dios como realmente Él es. Dice conmigo, Él es un buen papá. Y para empezar, me ama. Y yo soy su hijo, yo soy su hija. Todos debemos levantar el corazón esta mañana pensando en un Dios bueno, maravilloso. Pero mire usted cómo los pensamientos tienen que ver porque este hombre estaba pensando nos rechazará el Señor para siempre, no volverá a mostrarnos su buena voluntad, se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones. Se imagina que estaba pensando hasta por los que no habían nacido. Era un momento muy difícil de angustia pero yo creo que más que la angustia era la manera que tenía de pensar de Dios. A veces nosotros en medio de las situaciones difíciles pensamos algo estoy haciendo mal, algo estoy haciendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué será lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo mal? Señor, ¿en qué estoy pecando? ¿Qué no estoy haciendo? Como que en un momento el amor de Dios estuviera condicionado a nuestras actitudes, a nuestros comportamientos. Déjeme decirle que el amor del Señor no está condicionado a nuestras actitudes y a nuestros comportamientos porque si no Él no nos hubiera podido amar. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo y el mundo ya había cambiado, los corazones ya habían venido a Él. Él nos amó antes de que nosotros pudiéramos amarlo, pudiéramos conocerlo, entonces su amor es incondicional pero aquí en un momento el salmista está mostrando un rechazo de Dios como dice ¿será que el rechazo de Dios será para siempre? Se imagina una persona que se sienta rechazada por Dios cuando Dios jamás lo ha rechazado. Pero yo encuentro un problema que todos nosotros necesitamos resolver y es los comentarios del Dios que la gente cree conocer. Y entonces me encuentro con la historia de Job. ¿Cuántos han leído la historia de Job? Job tenía una vida maravillosa ¿sí o no? Job tenía una vida extraordinaria de la mano del Señor y todo prosperando. ¿Se imagina usted eso? Pero de pronto suceden cosas en la vida de Job por planes divinos diga conmigo planes divinos. Fíjese que normalmente asociamos las cosas malas entre comillas que nosotros vivimos y las relacionamos con el diablo ¿sí o no? Este diablo mentiroso y a veces el diablo no tiene nada que ver porque una cosa es que Dios lo usa y otra que el diablo quiere hacer lo que se le da la gana. Pero aquí Dios tenía el control y conmigo Dios tenía el control porque él había hablado con Satanás Dios sabía lo que estaba pasando y su palabra dice que no va a dar más carga que la que podamos sobrellevar. En la plática que teníamos con mi hermana el día de ayer yo me puse a recordar cómo mis papás pudieron soportarse el uno al otro en sus diferentes situaciones. Mi papá en su adicción y mi mamá con un cáncer a los 40 y algo 43 44 y le digo esto porque yo he visto a muchos hombres abandonar a las mujeres en momentos difíciles de enfermedad. A mí me ha sorprendido como hombres en el momento en que la mujer cae en una enfermedad difícil la abandona. la dejan a su suerte y ellos se van porque ya la mujer no funciona quizá para lo que ellos quieren así es que la abandona. También he sabido de mujeres que abandonan al esposo yo supe de un esposo que tuvo un problema en la columna quedó por decir casi inválido la señora se fue a buscar nuevos horizontes y como en un momento determinado fíjese usted no estamos dispuestos a vivir lo que un día declaramos porque acuérdense que los matrimonios si o no declaramos tantas cosas el día que nos casamos a ver repita conmigo y ahí repite yo creo que no saben ni lo que están repitiendo pero si me entiende la cosa es que se están casando a ver repita conmigo en las buenas en las malas en la enfermedad en la salud con dinero y sin dinero yo sigo siendo el rey hay tantas declaraciones que se hacen en el momento del matrimonio y el hombre dice y luego la señora también digo la señorita porque se supone que está llegando al matrimonio y entonces también hace sus confesiones y empieza la vida y la vida trae una serie de situaciones difíciles porque como le dije hace un ratito caras vemos corazones no sabemos no sabemos cuántos conflictos vienen dentro de cada persona pero creo que mis papás eran un ejemplo de soportarse el uno al otro en amor y con paciencia y me puse a pensar como mi papá nos ayudó a pasar la enfermedad de mi mamá yo tuve la oportunidad de cuidarla por un año casi entero en ese problema del cáncer yo le decía papi mi mamá va a sanar si mi hijo mi papá mi mamá se va a levantar si mi hijo mi papá pues él no conocía al señor yo estaba apenas creo comenzando unos años ya en el evangelio y ese fuego de creer en Dios que hasta el día de hoy bendito sea el señor no lo pierdo y creo que mi mamá se levantó nada más que no como nosotros pensamos pero el señor la levantó y se la llegó el punto es que en ese trayecto mi papá mi papá era carpintero ya murió yo siempre admiré todo lo que él hacía con los muebles y así es que él empezó a hacer la caja de mi mamá se imagina preparar la caja para enterrar a mi mamá yo me puse a pensar que mi papá pensaría en el momento de estar trabajando la caja me dijo el día que nos la enseñó que mi mamá murió dijo hice lo mejor que pude haber hecho en toda mi vida dediqué todo mi conocimiento a hacer esa caja para que tu mami se lleve lo mejor viera que no es por nada yo estoy muy orgulloso de mi papá unos muebles que la gente admiraba tremendo para la madera pero imagínese que le dedicó todo eso a la caja de mi mamá y se imagina usted porque él dice que la hacía por las noches para que nadie supiera le pidió a un amigo un lugar para ir a fabricar esa caja porque él no quería que nadie la viera solo él entonces imagina esas noches en ese cuarto solo preparando el altavoz para mi mamá yo digo que pensaría mi papá en esos momentos porque uno no se imagina el amor que una persona puede tener hacia otra hasta que las cosas difíciles comienzan porque el amor no se mira en los buenos momentos el amor no se mira cuando las cosas van bien y cuando todo florece y cuando el dinero está entrando y cuando todo el mundo está saludable ¿verdad? si me entiende o sea ¿dónde te pongo que no te pegue el sol? pero cuando las cosas difíciles comienzan cuando las infidelidades cuando las adicciones cuando la falta de dinero cuando todas esas situaciones comienzan ¿dónde está el amor realmente? porque es fácil decir te amo ¿sí o no? por eso es que yo quiero mostrarles esta mañana número uno el amor incondicional de Dios hermano todo lo que Dios en un momento programa en nuestra vida no siempre va a ser fácil pero si se va a lograr porque Dios va a preparar todas las cosas para que usted y yo crezcamos y un día digamos como Job dijo Señor de oídas te había oído hoy mis ojos te ven porque la mejor manera de ver a Dios es en medio de aquellas situaciones en las que nosotros perdemos el control hay un pasaje en la escritura que me llama la atención también está en Hechos 27 si usted lo quiere leer más adelante y ahí está la historia donde Pablo viaja a Roma quiero que vaya hilando los pensamientos que estoy dando esta mañana para que nosotros entendamos primeramente el amor de Dios tan grande el amor que no es como el de los hombres y aunque los hombres siendo malos hacemos buenas cosas yo pienso como la actitud que tuvo mi papá al hacer esas cosas para mi mamá en el momento más difícil de su vida nunca la abandonó pero mi mamá tampoco lo abandonó en los momentos más difíciles de su adicción si me explico esta mañana y no es fácil en un momento ir a pagar las cuentas que usted no debe ayer recordábamos con mi hermano si te acuerdas como mi mamá iba a pagar las cuentas a los lugares donde mi papá dejaba las cuentas no cualquiera agarra su dinerito y va a pagar si me entiende y peor cuando las cosas están mal hechas pero el punto es que si los hombres siendo malos sabemos hacer buenas cosas cuanto más Dios que es perfecto algo que yo quiero que te lleves hoy en tu corazón es que el Señor jamás dejará de amarte jamás dejará de amarte así andes como andes y andes haciendo lo que andas haciendo el Señor jamás dejará de amarte y no estoy diciendo que tienes libertad para pecar estoy diciendo que independientemente que fallemos independiente que en un momento seamos que necios porque a veces nos montamos en nuestro si me entiende y no nos queremos bajar y nosotros lo que es negro es negro y negro y aunque Dios diga que es banco nosotros decimos que es negro pero Dios nos sigue amando cual es la certeza de que Dios nos sigue amando porque antes que nosotros le conociéramos Él nos amó antes que nosotros le conociéramos Él nos escogió antes que nosotros lo conociéramos Él nos conoció nos conoció desde antes de qué de la fundación del mundo nos cuidó desde el vientre de nuestra madre nosotros no somos casualidad yo quiero que esta mañana usted se lleve en su corazón seguro el amor de Dios para que en cualquier momento difícil y que quizá llegue a pensar como este salmista en un momento determinado porque a veces las presiones son tan fuertes que nos llevan a pensamientos de desesperanza a pensamientos de muerte de depresión que se yo tantos pensamientos venga el mayor de los pensamientos sobre nosotros y determinemos que independientemente de lo que estemos viviendo Dios nos sigue amando y por ese amor tan grande aunque hayan pasado los años Dios todavía quiere terminar el plan que comenzó con cada uno de nosotros aunque nos hayamos equivocado 100 veces y 200 veces y 300 veces habrá la 301 que Dios tiene preparado para que usted y yo salgamos adelante pensamos en lo que nosotros hemos determinado vencer que saquemos a la familia adelante así hayamos fallado un abogado tenemos intercediendo por cada uno de nosotros aleluya amén 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 se puso así como nubladón que se yo daba señales de mal tiempo y Pablo viene y les da un consejo a los que llevaban el barco miren la cosa va a estar difícil el tiempo está tormentoso creo que si seguimos en viaje nos va a ir mal vamos a perder inclusive hasta la vida yo no sé yo creo que lo mejor es que paremos esperemos y salgamos pero dice que el capitán y los que creen que la saben todas dijeron no yo creo que vamos a seguir y en eso vieron que aclaró un poquito y dijeron no pues continuamos el viaje cuantos de nosotros en un momento determinado a veces si me entiende viene el consejo mi hijo no te conviene esa mujercita no te conviene ese jovencito estás en malos en malas decisiones necesitas reflexionar necesitas cambiar necesitas pero el hijo hijo ay hijo de Dios que quiero hacer y que a mi no me importa y que eso eran tus tiempos y eran los míos miren como en un momento nosotros no oímos el consejo de papá y mamá que no queremos como padres que sufren lo que en un momento nosotros sufrimos me explico esta mañana estamos aconsejando y estamos y Pablo dijo miren no es bueno que sigamos porque esto va a estar difícil vamos a perder cosas y puede ser que está la vida ah no señor vámonos seguimos hacia Roma cuánta gente no escucha el consejo de Dios cuánta gente está caminando bajo sus propios pensamientos haciendo lo que cree que debe hacer cuando Dios está advirtiendo Dios está anticipándose dice yo no haré nada que no anticipe a mis siervos los profetas entonces Dios se está aconsejando cuántos creen que esta mañana Dios nos está preparando Dios nos está alertando en primer lugar para que no oigamos voces religiosas que vengan a decirnos que Dios nos abandonó que Dios se apartó de nosotros que Dios nos dejó medio camino que Dios ya no nos ama que porque estamos haciendo esto que porque estamos haciendo lo otro que porque decidimos mal en el pasado ahora tenemos que sufrir las consecuencias Dios dice eso no es una verdad porque mi hijo pagó en la cruz del calvario por todo lo que ustedes hicieron y lo que no han hecho para que siempre tengan la oportunidad de volver a mí aleluya yo no sé si usted está contento pero yo estoy contento esta mañana porque aún a mis 25 tengo oportunidad todavía aleluya así es que no oyeron el consejo siguieron hacia adelante de pronto la tormenta se enfurece aquella situación difícil en el barco dígame si no en un momento por no haber escuchado mamá papá al pastor verdad que Dios usó un día y seguimos en nuestros pensamientos la tormenta se empieza a poner difícil sí o no y entonces hay aquellos refranes de si hubiera hecho caso si hubiera oído a mi papá si hubiera escuchado a mi mamá verdad o no se imagina a estos hombres en medio de aquella tormenta dice como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciendo perdimos al fin toda esperanza de salvarnos mire que tremendo hay un momento en que por las decisiones que hemos hecho yo quiero que usted le ponga atención a este mensaje porque muchas veces por las decisiones que hicimos en un pasado por falta de conocimiento por no escuchar un consejo por lo que usted quiera hoy estamos viviendo y ya casi sin esperanza o tal vez ya sin esperanza de que las cosas se compongan cuántas personas yo he oído decir este esta ya no se compone esto ya no se puede aquí ya no hay solución esto ya terminó aquí se acabó todo pero Dios dice para mí no hay nada imposible todo es posible para mí soy capaz de cambiar los corazones de piedra en corazones de carnes sensibles a mi voz aleluya bendito sea su nombre para sí y aunque arrecie la tormenta así dice que perdimos al fin toda esperanza y Pablo se incluye llevábamos ya mucho tiempo sin comer ahora cuando las personas se desaniman no pierden hasta el apetito por eso no me acuerdo si mi papá o mi mamá decían y ya comió igual alguien está enfermo si dice ya comió algo ando es enfermo que come no muere entonces aquí iban y Pablo incluyéndose en la falta ya de esperanza yo creo que los hombres que en un momento predicamos enseñamos la escritura no estamos exentos en un momento de sentirnos débiles o quizá fracasados ante las circunstancias de la vida porque Pablo se incluye y el hecho de que enseñemos y que predicamos no significa que andamos sobre las nubes y que todo es color de rosa hermano también pasamos nuestras situaciones difíciles al igual que usted yo necesito de ese Dios todopoderoso misericordioso lleno de amor y que me perdone por las malas decisiones o fallas que en un momento tenga aleluya así es que Pablo se incluye y entonces dice ya mucho tiempo sin comer así que Pablo se puso en medio de todos y dijo señores debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado a Creta o sea no es malo en un momento traer a reflexión el consejo ¿sabe por qué? porque quizá la próxima si hagan caso o sea no es malo decir tampoco te lo dije pero si creo que debemos hacer una llamada de atención al consejo ok está bien decidió hizo lo que quiso pero hoy hay un consejo que no debe dejar de atender así es que Pablo no obviando eso hace una reflexión y entonces dice así que habían ahorrado este perjuicio y esta pérdida ¿verdad? si hubieran ahorrado todas estas situaciones ¿cuántos creen que nos hubiéramos ahorrado situaciones difíciles si en un momento hubiéramos hecho otras decisiones? ¿cuántos de los que estamos aquí en un momento pudiéramos pensar y decir oye si volvieran a ser no volvería a ser lo mismo algunos dicen si volvieran a ser alguien lo pide pero yo pienso que muchos haríamos las cosas diferentes ¿no es cierto? pero ¿sabe por qué? porque quisiéramos regresar pero con la experiencia que tenemos hoy ¿y sabe qué? eso no se va a poder ahora ¿cómo hacemos para superar sin la experiencia mi vida? Dios lleva adelante gente que ha vivido las experiencias y que nos pueden ayudar a pasar por un desierto sin sufrir lo que ellos sufrieron pero si atendemos al consejo usted es su vecino dígale ¿atiende consejo? el que oye el consejo no solo llega viejo sino llega bien viejo bueno entonces el punto está aquí entonces ya que les dijo eso ¿verdad? la próxima el hombro el hombro no la cabeza a veces la cabeza ¿qué consejo? no el hombro el hombro tranquilo el hombro así mi amor mi hermano mi amiga mi esposa mi esposa atiende consejo ¿ok? muy bien después quien les dice eso viene pero ahora dice Pablo mire pero ahora porque aquí así es Dios Dios siempre nos va a traer la reflexión Dios siempre nos va a decir mire mi hijo no está bien la próxima pero ahora dice Pablo y yo quiero que usted conozca a Dios mire ese Dios tan maravilloso dice pero ahora los exhorto a cobrar ánimo voltece ánimo hiciste una mala decisión la próxima ten cuidado pero ahora te exhorto a que tomes ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida la creyó porque ninguno de ninguno de ustedes perderá la vida solo se perderá el barco habría que nadar anoche se me apareció el ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo cuando anoche cuando anoche cuando anoche se me apareció el ángel del Señor y yo quiero profetizar esta palabra literal porque anoche el Espíritu Santo de Dios me dijo que le dijera esta palabra que yo recibí en ese momento no tengas miedo y aquí dice Pablo ponga su nombre no tengas miedo Juan no tengas miedo Rosita no tengas miedo Blanca yo no se se llama Blanca por acá o por allá pero algo Dios está haciendo esta mañana botece a su vecino dígale cobra ánimo y no tengas miedo y dígale su nombre si lo sabe y si no aprendaselo porque no solo mi hermana mi hermano no tengas miedo Marquín no tengas miedo René no tengas miedo José Dios todavía sigue siendo el mismo de ayer de hoy y de siempre y aunque han pasado los años Dios sigue siendo el mismo y amigos aunque han pasado los años Dios sigue siendo el mismo de ayer de hoy y de siempre aleluya bendito sea su nombre dice tienes que comparecer ante el emperador Pablo tenía que cumplir su llegada a Roma tú tienes que cumplir tu llegada al final de tu propósito Dios dice no te puedes morir ni puedes seguir fracasando porque tienes que cumplir el propósito para el cual yo te levanté te creé te formé oh Dios está aquí esta mano y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo diga yo y mi casa serviremos al Señor mis hijos están en el hueco de la mano de Dios y nadie nos arrebatará de allí mis hijos son siervos del Señor los servirán todos los días de su vida y esa es la palabra que yo profetizo para nuestras familias para nuestras generaciones porque Dios sigue siendo el mismo de ayer de hoy y de siempre oh Dios bendito es su nombre y diga conmigo ya aunque han pasado los años dijo Caleb a mis 85 dijo me siento como en los primeros años Señor dame ese otro monte que lo voy a conquistar aleluya Señor dame otra oportunidad hoy de que sigo sigo hoy de que permanezco permanezco de que persevero 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 porque ni la muerte ni la vida ni lo profundo ni nada me apartará del amor del Señor que es el Cristo Jesús aleluya aleluya que maravilloso es cuando Dios habla que extraordinario es cuando Dios trae un consejo de su corazón Dios jamás va a traer desconsuelo aunque era lo que el salmista estaba pensando al grado que no podía ni dejarse consolarse imagina que Dios le esté diciendo Dios es bueno Dios no te va a dejar Dios nunca te van a saber Dios como mí Dios todavía va a terminar el plan con Dios yo ya con todo lo que no ya el salmista no se dejaba se quiere dejar usted esta mañana consolar se quiere dejar esta mañana alentar se quiere dejar esta mañana animar entonces crea que lo mejor de su vida está por suceder y termina la palabra del Señor diciéndole a Pablo aquí así que ánimo señores porque cuando el Señor termina de hablar y le dice a Pablo que él no va a morir porque tiene que llegar al final y aparte de eso le concedió a todos los que estaban alrededor termina el Señor y entonces Pablo dice así que ánimo señores esta mañana ánimo señores ánimo ánimo oiga esto confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo y yo profetizo esta palabra aquí va a suceder tal y como me dijo el Señor anoche habrá de cumplirse el propósito que él tiene para tu vida para mi vida para esta obra y para todo lo que él haya determinado en cada uno de nosotros Job 16, 19 y 21 en medio de su defensa Job porque acuérdense que lo habían atacado los amigos tenemos unos amigazos alrededor que sólo haciéndonos sentir como langostas cuando somos poderosos en Dios si o no hay amigos a nuestro alrededor no ya son muchos años algunos ¿saben qué nos han dicho alguna vez? a vos si son guatemaltecos a ti si son mexicanos a usted como dicen en muchas partes ya ni volviéndote a hacer de nuevo te compones ya ni Dios te puede componer se imagina esas declaraciones y queremos que las cosas cambien tenemos que aprender a declarar la palabra como Dios la declara tú puedes profetizar cada mañana sobre tus hijos puedes profetizar sobre tu familia puedes profetizar sobre tu vida no puedes levantarte creyendo que te va a ir mal ese día ¿cuántos creen que esta semana que tenemos por delante será exitosa será bendecida será extraordinaria será maravillosa no importa lo que el hombre quiera hacer Dios sigue teniendo el control para cada una de nuestras vidas nosotros no dependemos de lo que el hombre dice es que mi jefe dice pues eso dirá mi jefe pero el jefe de mi jefe es el que dice lo que se tiene que hacer Dios es bueno hermanos Dios es bueno y Dios quiere que sigamos en victoria independientemente de las situaciones difíciles independientemente de buenos o malos recuerdos porque en un momento los años que han pasado nos han dejado malos o buenos recuerdos pero usted y yo decidimos de que nos recordamos cuando empezamos a hablar con mi hermana de los buenos recuerdos de como nuestros papás lucharon de como mi papá luchó por mi mamá de como mi mamá luchó por mi papá y como nosotros cuatro hermanos somos tres hombres y una mujer seguimos luchando y echándole para adelante le digo sabes que Raquel así se llama mi hermana le digo hemos fallado hemos cometido errores hemos hecho malas decisiones pero sabes que todavía tenemos una vida por delante todavía Dios está con nosotros le digo sabes que Dios es bueno y me dice si tenés razón René así me dice ella yo creo que muchos no sabían que me llamaba René es la única que me dice René pero me dice tener razón sabes me dijo al final cuando terminamos la conversación que bien me ha hecho platicar contigo gracias porque que bueno es dar buenas nuevas hermano tenga los buenos pensamientos así a la orden de ti en la punta de la lengua porque sus pensamientos resultarán siendo sus palabras aunque usted no lo cree pero es verdad así es que en medio de su defensa contra esa situación de amigos alrededor declara ahora mismo tengo en los cielos un testigo en lo alto se encuentra mi abogado mi intercesor es mi amigo y ante él me deshago en lágrimas para que interceda ante Dios en favor mío como quien apela por su amigo mis hermanos amados quien es Jesús mi amigo mi abogado mi señor se imagina lo que es Jesús para cada uno de nosotros quien podrá salir de aquí triste esta mañana los que traíamos cara de limón nos vamos con cara de navarra esa de naranja no sé si es pero fíjese usted que convicción la dejó pasando y Job no estaba ahí en una situación fácil fíjese que Job hacía una declaración yo voy terminando el mensaje esta mañana Job hace una declaración y dice antes todos me hacían reverencia todos me escuchaban dice me sentaba en la plaza y todos me hacían rueda y oían y me respetaban y decían ahí va Don Job y dice ¿me entiendes? Don Job encantado mucho gusto por favor cuando pueda llegue a la casa era alguien que que tomaba la atención de aquella ciudad bueno millonario creo que cualquiera llama la atención ¿no es cierto? pero siempre tremendo aparte de sabiduría la rectitud para con Dios un hombre entregado sirviendo al Señor bueno ya se puede usted imaginar pero luego Job va a hacer una declaración que me llama la atención porque él dice como quisiera estar en aquellos tiempos en que la gente era así conmigo ahora dice soy una vergüenza para todos ¿se imagina como cambió el papel? ahora les doy vergüenza ahora les doy asco ¿por qué cree? dice la Biblia que Job con un tiesto pedazo de piedra se rascaba ¿se imagina cómo estaba? y toda esa esa piel así infectada ¿se imagina el buen olor que tenía? dice ahora todos me desprecian ¿dónde están aquellos que como estaban? hasta sus amigos lo tenían ahí sentado a saber en que andas como algo estás haciendo por ahí que nadie sabe ponerte a cuentas con Dios para que te vaya bien mire cuánto ingrato viene a decirnos tantas cosas para que las cosas se compongan en lugar de decirnos que Dios nos sigue amando y que Dios está listo para recibirnos con los brazos también como la parábola del hijo perdido del hijo prodigo así es que Job se volvió que difícil pasar en una situación así díganme si no muchos hemos pasado en un momento de ser el hijo de papá y de mamá a un hijo de nadie donde nadie es reconocido pareciera que el mundo se vino contra nosotros presiones de gobierno falta de papeles falta de porque se vino tantas cosas esos maderos ladrones asesinos pero tenemos un amor que no se va a quedar callado hay una presencia de Dios especial esta mañana cuando Dios le habla a Job y lo hace reflexionar a través de un mensaje como esta mañana dice Job capítulo 42 versículo 13 en adelante quien es este has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo entonces dice reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas y entonces Job declara de oídas había oído hablar de ti pero ahora te veo con mis propios ojos por tanto dice me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza después de haber orado Job por sus amigos el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía así es que en Isaías 46 10 encontramos una palabra que hoy puede sellar el mensaje esta mañana yo anuncio el fin desde el principio fíjense como Dios conoce desde el comienzo hasta el final desde los tiempos antiguos lo que está por venir yo digo mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo quien habló el Señor en Hebreos 10 32 Pablo dice así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará pero mi justo vivirá por la fe ¿cómo han pasado los años? yo empecé a predicar al Señor hace más de ¿qué? unos 27 28 años y me pongo a pensar cómo han pasado los años pero ¿a cuánta gente Dios habrá tocado con una palabra en esos veintitantos años y ¿sabe qué? todavía tengo deseos de comenzar de nuevo porque lo mejor está por suceder voy a pedirle que cierre sus ojitos la Biblia no dice que cerremos los ojos pero usted no cierra se van a ir todos y va a quedar usted y Dios y quiero que recibas esta palabra ahí con tus ojos cerrados de Isaías 43 18 19 olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados con esta palabra quiero que comiences a ver los cambios que Dios está haciendo quizá tu matrimonio tu familia tus hijos tu trabajo tu empresa está atravesando por una situación difícil o simplemente está en la misma situación de hace muchos años pero recibe esta palabra de parte de Dios ya no vivas en el pasado en los pensamientos que siempre has tenido porque dice el Señor voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo entonces no te das cuenta Dios quiere que veamos lo nuevo que Él está haciendo y luego te dice el Señor esta mañana estoy abriendo un camino en el desierto sea un camino donde tú no te imaginas que se puede abrir y ríos en lugares desolados fuentes de provisión de donde tú jamás te imaginaste que podría venir recibe esa palabra esta mañana si crees que Dios está hablando porque el Señor comenzó diciendo cobra ánimo y no temas porque todavía tienes mucho por delante que hacer y también se te han concedido todos aquellos que están hoy a tu alrededor tal vez perdiste a alguien en el trayecto pero los que han llegado contigo hasta este día no los vas a perder irán contigo hasta el final así que tenga ánimo porque lo que Dios me dijo anoche que va a suceder así sucederá Padre bendigo estas familias profetizo sobre ellas que camino nuevo estás abriendo que fuentes de agua viva Señor sobre ellos nuevas oportunidades nuevos comienzos porque aunque han pasado los años tú sigues siendo el mismo Dios de ayer de hoy de siempre el mismo padre que un día sin que nosotros conociéramos nos amó y por ese amor tan grande dio a su hijo cuánto no dará más hoy si es que se pudiera decir así cuando ya conocemos y aunque nos cuesta y fallamos el anhelo de nuestro corazón es hacer su voluntad se libre esta mañana de toda palabra que te juzgó y te condenó se libre esta mañana de toda palabra religiosa que vino a poner una carga sobre tus hombros determinando por qué estás pasando lo que estás pasando o por qué viviste lo que viviste se libre de esa palabra de condenación porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús nuestro Señor se libre hoy para tener un nuevo comienzo para cobrar ánimo para cobrar valentía enfrentar el temor y vencerlo y determinar que el propósito con el cual Dios te escogió habrá de cumplirse y también recibe que se te ha concedido que los que están contigo hasta el día de hoy continuarán contigo pero también quiero decirte algo que Dios pone en mi corazón ya no persigas las relaciones que quedaron atrás y que ya no volverán rompe en tu corazón porque relaciones fueron necesarias para ciertas etapas de tu vida pero que necesitan terminar en tu corazón para que sigas hacia adelante y puedas ver ese nuevo camino que Dios está abriendo donde pareciera que no había y recibas las fuentes de provisión de esos ríos que no tenías idea de donde vendría Padre muchas gracias por esta palabra tu palabra dice que el justo vive por la fe y el justo es aquel que se atreve a creer lo que tú hablas si crees que Dios habló esta mañana recibe en tu corazón esa palabra porque aunque tarde se cumplirá Dios habrá de acercar la corazón conforme a su voluntad si hay alguien esta mañana aquí o que escuche este mensaje a través de los medios de comunicación que quieras recibir a Jesús en su corazón este es el momento Dios había estado esperando por ti o si quieres reconciliar con él porque te habías apartado este es el momento estoy seguro que Dios ha estado esperando por ti como lo hizo el Padre del Hijo Prodigo esperándote con los brazos abiertos esperándote con una nueva vestidura esperándote con provisión esperándote con una fiesta no tengas temor de hoy abrir tu corazón y recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida porque papá tiene los brazos abiertos y no tendrá ningún reproche para ti más que decirte cobra ánimo comienza de nuevo que yo estoy contigo repite conmigo esta sencilla oración Señor te doy gracias por darme la oportunidad de reconocer a Jesús como tu hijo como tu unigénito hijo hoy me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón de todo mi corazón declaro que nunca jamás lo volveré a hacer Señor Jesús te recibo como Señor y Salvador de mi vida entra a mi corazón sé que si tú vienes vendrá tu Espíritu Santo y me ayudará y me guiará y me fortalecerá para lograr lo que yo no pueda hacer muchas gracias Padre bendigo todas estas personas que recibieron a Jesús en su corazón por primera vez o aquellos que reconciliaron contigo y que están dispuestos a comenzar de nuevo en el nombre de Jesús profetizo que hoy se abre un nuevo camino a su vida y que fuentes de provisión y de bendición son llevadas hacia ellos así es que muchísimas gracias Padre por este precioso mensaje que anima nuestra vida a seguir adelante aunque los años hayan pasado en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén y Amén 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 Amén